Tenemos a 40 fans, algunas hicieron sus preguntas en internet y las mejores preguntas que pusieron están aquí, van a preguntarte lo que quieran y también estamos mandando por internet, en vivo, streaming a todo el mundo, entonces esperamos tener la respuesta a tus preguntas. Muy bien, pues ya está listo para nuestras preguntas y por qué no nos vamos con la primera pregunta de este video chat 40, ella es Alma Montes de Oca de Manzanillo, Colima y ella quiere saber qué fue lo que determinó que aceptaras este papel en Olimpo Bajo Fuego. Necesitaba el dinero. Eso no fue lo que dijiste hoy en la mañana. Acepté el personaje por varias razones. Una, porque ha pasado mucho tiempo desde que no había hecho una película de acción y como que sentía que era algo emocionante, pero además fue que leí el guión, sí, y pensé, está padre. Es la oportunidad de hacer una película entretenidora, emocionante, que también puede ser muy provocadora y de alguna manera ser inspiración y patriótica. Sentí que había, y presentaba muchas cosas en niveles diferentes y también relevante y aplica lo que está sucediendo y también la pude producir. ¿De quién es el cumpleaños? Creo que es de todos, ¿verdad? Todo el mundo, por favor. Un aplauso. Si tuvieras la oportunidad de elegir a uno de tus personajes, ¿a quién elegirías y por qué? Uno de mis personajes pasados para ayudar a Mike Banning, para ayudarlo. Leonidas. ¿Por qué? Sí, Leonidas. Para mí es una de las personas más increíbles que ha caminado en este planeta. Cuando yo estaba filmando esa película, le dediqué tanto tiempo a pensar en él, en sus hombres y lo que hicieron. Y es lo mismo que Mike Banning, porque cuando vemos la película, te concentras en lo que hicieron en esa época. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video de Chat 40. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, sinceramente. Sí, con ustedes también. Gracias. Y también para mí. Les pido a todos ustedes a través de la cadena 40 principales. Nos vemos en el próximo video de Chat 40. En este programa, nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Adiós.